bueno pues hoy vamos a salir de una huertecita con un amigo que le deja mi moto no sé si habrá hecho bien o no y yo llevo una onda traslada y daremos una huertecita por málaga con el embrague, al botón ese de arriba, a la atras ahí está, cuando la vaya a arrancar cuando le pongas el contacto te pones ahí check, hasta que no hagas check, no lo arranques ¿vale? vale, como ya había hecho check ¿eh? como ya había hecho check vamos para la cernera y vamos a echarle gasolina vamos, vamos, vamos. por aqui vamos, vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. prefiere llevar un punto de referencia. Gracias. Y hace viento, pero por lo menos la carretera es bonita. ¿Dónde coño estamos, Pedro? ¿Dónde coño estamos? Pues hemos parado en una pantaneta, se llama eso. La verdad que en mi vida he estado yo ahí. Y ahora nos quedan unos 10 km para llegar a Qatar, que tampoco he estado ahí nunca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que para allá, ¿no? Se supone... por aquí otra vez nos hemos liado un poquito porque lo mismo de antes he llevado el móvil y muchas veces llega un cruce y esto no me dice nada no me dice si es para derecha o para izquierda ni nada entonces yo no sé para donde y va por intuición muchas veces y muchas veces la intuición mía no es buena, no sé por qué bueno pues son las 3 de la tarde y nos vamos a hacer pasar pueblo estamos intentando a ver si hay alguna venta o algo para comer pero vamos a tirarle pero no vemos nada ¿comemos aquí algo o qué? ¿comemos aquí algo o qué? ¿como? ¿que seguimos? venga vale vale venga tira pues ese va no le ha gustado a mi amiga tampoco es muy bonito que digamos pero bueno la verdad que no tiene muy buena pinta la verdad que no le ha gustado la verdad que no le ha gustado la verdad que no le ha gustado estamos comiendo el tomate estamos comiendo el tomate la carretera baja se supone que baja el muñeca pues la moto va casi sin gasolina no sé cuanta gasolnera así que modo ahorro total aunque más bien siempre vamos modo ahorro porque vamos súper tranquilos pero ahora con más motivos es un parque natural no sé qué parque natural sea pero allá paramos estos saltos se ven por debajo las nubes y el mar no se ve porque está la niebla y las nubes y las nubes bueno seguimos bajando y yo no sé cuánto hay que bajar y la moto sigue sin gasolina o sea sigue sin gasolinera gasolina tiene porque anda todavía pero vaya yo creo que todavía le queda pero me pongo una rayita eso tiene de reserva esperemos aquí había un cartelito de gasolinera próxima así que tiene que estar aquí ahí está ya la gasolinera pues tanque lleno de nuevo continuamos con la marcha bueno pues ya termina la rutita de hoy aparte que nos hemos perdido 14 veces que hemos llegado tres horas más tarde de la prevista la verdad que ha estado divertida y creo que mi amigo se ha quedado con ganas de más así que intentaré e pincharlo y recomprar una moto y y y y y